Música Bueno bro, con el control de chuchas ¿Las vieron? Con el control del de hecho no deberíamos tener problemas Igual viene con corte y aparte Pero que, es DPS el tipo Si, igual controla Tiene el grito, tiene el stun sin detarte Tiene la cage Tiene el darkness Tiene el stun también de la meta Quiere que siga Pero... Hagamos que eso un poco Y tienes el que está teleportándose Como un mago, mano Y no es mago Uy, yo me dio la matriz Bueno, parece que todo está muy cierto Acompañen En un instante estamos listos Same Los andadores crecieron sin control En nuestra ausencia Podrían... Ocuparse de ellos Mientras... Ordenamos... Punta, punta, punta Tira de desvanecer ¡Quieres un poco! Pantone! Agro! Pantone! Pantone! Ya, ya, ya se puede atacar así agro Entonces, puedes atacar? No, tienes que aprender Yo no tengo que hacer esto, porque vas a instalar a Agro porque él no puede controlar a Agro, pero es demasiado preocupado de que no muere. No, no me funcionó el Wiga ahora. No, no, gracias. ¿Qué fue? No, funcionó el Wiga ahora. No, cerré, cerré, cerré rápido, muero rápido. Sí, pero tienen que hacerlo. Yo estoy intentando llegar a uno y no puedo porque les puse la espalda. Sí, yo no lo vi, la verdad. El... No, el Wiga ahora me debería haber avisado a mí porque tengo una bocina y quizá por el parche no... Mira, ahí salieron dos. Wiga ahora no funcionó. No, pero se vino el pulgo. Sí, porque no murieron. Sí, pero... Ya, ya. Claro, claro. Eso estoy intentando. Ahí hay otra vez. No, ya están los dos ahí y dormeo. No, ya están los dos dormeo. Ahí están los dos. ¡Papá! ¡Pero mira donde hacemos el pull! Para poder cambiar de estadística según necesitemos. Deberse a crítico, deberse a crítico. Adentro se lo doy y se fue. Oye, no lo respondí. Belsa para el pull y ya después cambiamos para los. Hay demasiada magia vital. ¿Qué estás haciendo? Eh, avísame, Sucir, si es que no veo nada. Eh, no, yo la verdad no lo vi. Estaba muy preocupado. Este pull es muy grande. Yo estaba preocupado por calmar a los... a los avispos. Dele. Eh, yes. Yes. ¡Stuck! ¡Qué es la mierda lo que pega de eso! No se vio en el piso, weón. Te juro que no se vio en el piso. Te lo juro. Pero este es un paseo, weón. Es que yo estaba empezando a baitear porque si me muevo antes de que salga en el piso, no baiteo y no se lo puede tomar un compañero. Sí, sí. No solo. ¡La mierda! Espera un momento para crear. ¡Sí! Y incoming. Molestante. Molestante. Este es mío. Sí, porque no voy a verte. Sí, Frank. Ah, igual eso dice. Ah, no hay niña. Ah, no hay niña. Vamos, vamos, muere. Agro, cuidado. Agro. Dispuléme, ¿no? ¿Todo yo? Sí, sí, porfa. Se llama el gris. La mierda. Es malo. Qué asco, me peguen esos sticks, güey. Sí, 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 sí. Ya me dieron re mal los CD's por marirme, así que ahora tengo full set. No, terrible. Full set para full, man. Vea el trinket, Dori, love your DPS. El trinket. ¿Qué? Tron Barcana, yo trinket, yo tengo DPS. Sí, sí. Ah, sí. Se dice la nada necesidad, creo. No, ojalá no no soy la. Me gusta el trinket de este, güey. Está bueno. Sí, lo está llevando para el otro mapa. Bueno, ¿y lo sabes, Plexi? Bueno, hay alguien que no puede pegar la gacha. Sí, sí. Lo tiré. Para que yo muriera más rápido. Esto no tenía... ¿Quién murió la H? Si lo alocea o no me empuja, ¿verdad? Sí. Si lo alocea, estás correcto, güey. Si lo alocea o no me empuja. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a esperar. Un momento. ¿Qué hacen esos pájaros aquí? No, 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 no. No, 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 no. Indy Company. Sí. No estamos viendo el daño total, a ver. Por 10 segundos. ¿Qué pasó con el Dach? ¿Se murió? Sí, te dije que lo movieras. Espero que... Estaba muy bien. Le comí un torbellino, ahí está ahí, entre dos torbellinos. Hay dos encima, ahí. Hago uno. De poder debería ser los Spectre, la Jardadun. Uy, le corto uno y hago el otro porque... Nunca sé. Debería serlo porque, aunque sea poquito, el daño que reduce, sigue sumando, digamos. ¿Qué cosa? El aflijo, boom. Si tú le metes el control mental al aflijo, Spectre, el aflijo le mete el debuffo a los bichos. Ah, no, no sé si cacho, pero no he escuchado lo que está diciendo el bichos. Ah, sí. Claro. Con un banano. Sí, yo hablo, sí. Es por, por, juntarte mucho con un chileno ahí. Pero esto no es chileno. Un chileno peruano. Ah, ese sí. Ah, pero a mí no tengo cara de peruano. Pero hoy a la par, el mismo. Vamos a morir. Corté tarde. Ah, no, sí corté. Tengo susto en el campo. Voy a comprarme el boom, la verdad. ¿Cuál es el boom? Ahora sí. El de datea. Ah, sí. Tres minutos y otro utilizable. Un escudo. Bien, ahora debemos encargarnos de la más grande. El de tirado o de bichos. Activaré las metas para el Isras. Es lo que ustedes llaman garfavoro. Oye, estabas peleando, ¿no? Yo sé que yo me morí dos veces, ¿eh? Ojito. ¿Y el SPI ahí? Se lo estoy tirando al DH. Pero al Ori. No, al Ori, weón. Es más ventajoso. Mete más daño dentro de sus cosas. No, no es el más bueno, no sé. No, le metes en su boost. Si le metes en su boost, ¿eh? ¿Lo puedes hacer tú? Shockwave. Cucha, tu madre. Ararara. ¿Qué te has venido sangrado? Un escudito de dos millones, tres millones. Yish. Phase change. Shockwave. Falta uno. Espera, 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 Ori. Wait, 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 wait. No, no. Oh, no. Spread. Watch your step. Interrandom. Esco, pero el que le peor, ¿no? Random, random Pook. Sí. Ragnaros player. No. Yeah, ahí ve Ragnaros. No, no. Si fue él. Fue el Ori, no fue el DH. Por eso está diciendo no. Ah, no, 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 no. Se ayudó a levantar un poquito. Tengo que hacer las pelotas ya, eh. Yo ya hice una. Y agarren las azules para que les den celería. Agarren las azules para el Team Taste. Es que todo da mil, güey. Fue, 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 fue. 3,2,1... ¡Shot Wander! ¡Qué bols de mierda! ¡Cómo pega! Hacete un pull chico y el próximo lo sigo y doble si quieres porque... Sí, podríamos hacer aquella rota que hizo aquel pico. Esa parte no la limpia. Bueno, está un montón. Acá te toca big, eh. Espera, si quiero... Tiras con el hacha. El hacha es lo que te... Te va por uno. Te iba a levantar... No. No, no, te lo preguntan. Te hice. Ah, ok. Sigue pegando. Para que no gantes... Me hace deshonrar igual. ¿Me vas a juntar? No. Pero... ¿Puedes lucear ahí? Yo luceo Ori. No soy yo. Tomalo bien el que aquí no luceo creo. ¿Podrían ver si necesita chica con algo? ¿Qué hora? Sí. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. que? 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 cuidado en una de estas porque ya me ha pasado que me ponen el puli y me lo ponen en el espalde y cae en la p... no se cuando hacer eso, yo lo voy a hacer cuando sea seguro es que son los nervios, ya me ha pasado ahora tranquilo, yo lo voy a hacer cuando sea seguro no te voy a sacar de ahí cuando tenga que estar lleno o cuando el pulpo ahí no... la mierda que pega la chapa weon y no es por ti eh explosión, explosión si si, un stun, dos stuns el incapacitar ya no tengo sedes, tiene que... ori, CD es here kit de v1 ah, hay tu... alcanza a llegar? a ver, Incarita yo, 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 yo ah si llego no, no tenia que llegar yo we bueno, pero alguien llego no, yo lo hizo a mi si, ok, yo te voy entonces a ver ¿Puedes hacer a la izquierda? ¿Puedes hacer a la izquierda? No hay libros ya, ¿verdad? Allá hay dos libros en el otro puro. Sí, hay dos libros en el otro. Dos libros y un bastón, que no se suelte el bastón. Solo cuando te sientes seguro. Ah, ahí no era. Sí, ahí no era. Igual creo que no agarró el libro. Uno, tres, dos, uno. ¿Vamos al más cercano a mí? ¿Le corto a ese? ¿Le agarré el hacha? No. ¡Qué muere el hacha! ¡Qué muere el hacha! Los dos chiquititos que están... Le está tirando el debuffo a mí. Es que no... Es que no gasto los Lory. Sí. Ory, no salgas... Tienes que... Tienes que... Bulsar todas las veces que puedas. No salgas a Bulsar para... a Bulsar. Tienes que... Tienes que Bulsar todas las veces que puedas. No esperes hasta Bulsar. Bulsar a Bulsar. Tienes que Bulsar. Tienes que Bulsar. No, no, no. Tienes que Bulsar. Sí. Entonces, hagamos de... ¿Es el doble Bula ahí en el puente? No uso mi Eidolon demasiado. Necesito... ...mueve... 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 Es ok. No, pero aquí un montón de veces. No hay problema, bro. Eidolon me hace mejor. Estoy mal. Estoy mal. Eidolon no funcionó. Estoy mal. Estoy mal. ¿Qué... ...y me está usando? Uno que me ayuda a mejorar mi rotación. ¡Felicido! 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 No, igual... ...el alcanza a ciclarse el... ...como cada 30 segundos, Kido Kira. Te puse al lado mío. Seguro... ¡Felicido! ¡Felicido! Tengo que estar al lado mío. ¡Felicido! Sí, bueno... Estoy renovando... No, no, no... ...guárdalo, por último pulse... ...no, al BF... Quiero... ...acá Bulseo yo creo, ¿no? Si, pulsé en un como si No se lo quedan con él No queda mucho Por eso está... Ah, no, entonces no Para vos no Se alcanzaba a matar casi todo Me quedo con amarillo Defensivo al tirador Si, tienes que entrar, que hago en esa hacha Te pegó demasiado Eres el otro, pues wey Jajaja ¿Eh? Es que empujaste el que no tenía que cortarlo No, había un... Había un... Un bastón casteando, algo así Lo ponéis más cerca y movía el pool entero uno a ese Solamente Y bueno Crearon un poderoso salvaje llamado Vexamus Que rápidamente... Eh, pay for Iori Les saludo a esos c***** Su madre de Zeland Jejejeje Los dragones azules lucharon contra Vexamus con Pinesa Eh... ¿Tienes palo? ...entaron impedir que absorbieran los orbes arcanos perdidos Que le permitieron descontrolarse aún más ¿El frontal es daño mágico? ¿O qué? No sabes tú, man Y yo no sé ¿Es el main tank aquí? Oh, me mató Oh, 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 oh ¿Qué pasó? Vale, eh... Tirame res Esa... Esa es super, bueno Esa parte hay que hacerla con un... No, y agarré dos orbes Agarré dos orbes Agarré dos orbes Sí, pero ahora no hay No se libera Oh, mami Estas tirando, yo muerto No uno puede rezarme A esta gente sin reser, no? ¿Qué sin invader el rey? Vale Vale, vale Tengo que salir mal, ¿verdad? Va a estar entretenido Sí Me tiré mal el Skull Era antes de... Jeje ¿Lo oye? Estás tirando Esto es mio Espera y tira el frontal mi hermano Tengo agarración en un minuto de nuevas armas de espera Así que comemos Te peguen un monton esos servos No Tiene dispel No apreten el error No te comas varios Es de cada uno que coma uno Porque el dispel le esta pegando mucho No es que tenía el trinker y el trinker son 2 millones No pero yo no te estoy dispeliendo a ti Osea le duele mas a Spectre y a Ori Y a mi Eso es lo que me mató El de aca de lejos Sur de lejos No lo vi No le puedo cortar de nuevo tienes que hacerlo Ok Necesito el Wicker Ahora funciona otra vez Que te pinta Estoy literalmente Mecanica de mini doble Toma Ya sale 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 Tira el frontal Y si sale sale Si hay press Si Pero bueno Si 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 Yo creo si se toca porque son 13 millones igual eh, igual vuelvo a traer a otro otro otra vez ¿Qué pasivos? Vampirismo, si puedes, que te mueren No, vamos a comandar a 6 Tengo full... es una 8, bueno. Tengo full CD. Así que puedes hacerlo también. Ah, ya lo hicimos, ¿verdad? Acuérdate que si no tienes CD para aguantarte hasta que su Zul llegue, no lo hagas tan grande. ¿Pero dónde sacó? Estoy delante de todos. ¿Y todos? Pensé que estaba atrasado. No, soy Triad, hermano. ¿Cuál es el chamán si voy atrás? Hace tiempo que no venimos por aquí. El crecimiento... El camino debe estar despejado. Ve a mi oficina y esperaría. Hay estudiantes nuevos que requieren mi atención. ¿Me va a volar más? No, eso no. Me asusta de noción, porque es que lo dejan castiando. ¡Forte! Me vengo más por aquí. ¿Por qué no deberías pegar, hermano? ¿Mío? ¿Por qué no me pega? ¿Por qué va, melee? Ya no debería estar ahí. ¿Qué va? Debería estar iniciando el otro pull. ¿Cómo se ha despejado ahí? ¿Por acá? Sí, sí. Esperamos que pase. Ni que ha pegado una. ¿Y solo los de la escalera? Algo se nos pasó de madre, eh. Sí, la parte después del bus. Después del pajarraco, porque yo no pulé de eso. A mí me gusta devolverme. Sí, sí. Y se limpia todo esto aquí. Sí, hubiese skippeado la vermis grande que hiciste X que big pull. Hay que abortarle los misiles. Ya, pero terminemos. Es que... Es que... Sí, vi. Eso estamos intentando, come. Ya, pero vamos a ver. Bueno. Pero a mí me gusta después de ese pull. Devolverse. Entonces usted se viene por el puente del inicio. Donde están los stats y eso. Y después aquí arriba el link pega. Un poquito más. Vamos a darle pano. A ver, para meterla. A ver, mira. Es lo que pasa cuando te vuelves viejo. Como comprar un celular. Como comprar un celular. Como comprar un celular. Este salón es sólo para estudiantes. Estos son salones sagrados del conocimiento. Por qué? P.I. For you, wey. Yes. Are you bursting? Tire vampirica, así que... Ya, dale P.I. Pero no entra daño aquí todavía? S. Si entra daño. Pero... Mi vampirica es pasivo. Aparte lo tengo en un minuto. Dpt. Say smash. Dpt. 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 Ese no tenía un pinchozote al tanque, ¿verdad? No tenía nada así. Dpt. 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 La mecánica debe ser bien Si, de posiciones De un baño Es solo moverse bien Porque mientras mas cosas mecánicas te coman Más dificil se hace la pelea El boss me debe moverse rico Contact Ori en vez de tirar bling Y seguir pegando No camina Asi es Le gusta guardar el bling con Yo creo que ya debería saberlo No No se asesiona ¿Lo voy a hacer yo? Debe mierda Bueno aquí se queda hasta que se vaya la Estuata La estatua Mira recién están apareciendo los nuevos Hay tres nomas Ya voy a tener celo Bienvenido a Tiranja Hago el mas cercano Tiranja Uy la mierda Alter team Ve desaparecieron los de aquí Si no te muevas Quete acá estamos haciéndolo muy bien mano Asi es cuando empieza la pelea Papay tengo quince por ciento mas de año Que juego No necesitas damage Tiranja 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 La es la que había Tiranja ¡Nosila! Una chate Una chate Oh va Grito acá Ehh Un estado de sucapa Ori, do you want the ring?